Julieta, no sé qué hiciste conmigo, pero me siento muy cerca tuyo, ¿sabes? No sé, como una conexión especial. Siento que te conozco hace mucho tiempo, ¿sabías? Me encantaría poder cuidarte, tener esos ojitos siempre conmigo. Te amo, Julieta. Nunca nadie me lo había dicho antes. Y suena tan lindo.